Música 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 Cuando fabricamos nuestros productos, solo pensamos en nuestra gente, en darles lo mejor. Acompañándonos en los momentos más importantes, como lo hacemos siempre, con el afecto sincero de un verdadero amigo. Confitería Rex, en la que siempre está. Algo mejor, alguien que sepa darme amor. Salir a pelear, hay que salir a pelear. Wiltecker Carlos, montajes y soldaduras, mantenimiento industrial. Como todos los días, contamos con las empresas que confían en nuestros servicios. Montajes, soldaduras, tornerías, mantenimiento. Generando para Zarate, trabajo a más de 40 obreros especializados. Creemos en nuestra gente, y el constante crecimiento de nuestro partido. Wiltecker Carlos, y Tuzengó, 2631. Teléfono, 431689, Zarate. Si digo la verdad, viento. Ahora, su auto está feliz. Lubrifax lo cuida. Aceite, filtros, aditivos y los mejores perfumes. Venga, usted toma su café, y sin cargo su auto se va. Con el plazo de los cielos, de los cielos. Toda más se pone el sol, se pone el sol. De la enseñable dignación, la bandera, mi color. Son cantero, la caricia, la caricia. Por la anima y batalla, el batallar. Son canciones de victoria. Tras el tonal, el trueno más. Desde ella, mi bandera, mi bandera. Más de igual a su lucir, su lucir. Y eso son nada más. Que busca, no valientes al morir. Y eso son nada más. Que busca, no valientes al morir. No, 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 no. Ni me llamo más amor, más honor. De morir con mi bandera, la bandera de color. De morir con mi bandera, la bandera de color. ¡Más de igual a su lucir! ¡No, no, 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 no! Toda más se pone el sol, se pone el sol. De la enseñable dignación, la bandera de color. Se rompió la calicia, la calicia, un animal va a caer y va a caer. Son las llores de victoria, ya se pone en el volar. Es que se encuentra mi bandera, mi bandera, nada es para su decisión, su decisión. Y eso es lo que me gusta, los valientes al morir. Y eso es lo que me gusta, los valientes al morir. No hay solo una fortuna, una fortuna, mi reclamo, más sabor, más sabor. Que morir por mi bandera, la bandera del color. Que morir por mi bandera, la bandera del color. El Uruguay es mi tierra, pétalo blanco y azul. Esa rosa siempre viva, que es América del Sur. Esa rosa siempre viva, que es América del Sur. Vengan tiranos, vengan nomás, que nuestra sangre los golpeará. Vengan tiranos, vengan nomás, que nuestra sangre los golpeará. Aunque en mi tierra querida, no todo vaya muy bien. Vengan tiranos, vengan nomás, que nuestra sangre los golpeará. Vengan tiranos, vengan tiranos, vengan nomás, que nuestra sangre los golpeará. La tierra del viejo Artigas, aunque tenga que penar, sabe sacar alegría de su propia adversidad. Vengan tiranos, vengan tiranos, vengan tiranos, vengan nomás, que nuestra sangre los golpeará. Vengan tiranos, vengan tiranos, vengan nomás. Y bueno, y me toca despedirme de una manera muy especial, muy especial porque me toca muy de cerca, nos toca a todos aquellos que conocimos, a un amigo, a un músico, a un compañero inolvidable, a un joven que en esos pocos años de vida, él nos regaló tantas, pero tantas cosas hermosas, tantas cosas lindas, a su alma, 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 a su alma. Eso, esa persona tan, pero tan importante.